Eris, nos levantamos a todo ritmo el viernes. Presta atención, Leo. Esto es zona norte del conurbano bonaerense. Este automovilista tuvo un pequeño altercado con un colectivero, pero no tuvo mejor idea que bajar del vehículo, tomar una barreta, que es la que utilizan para levantar el bit, el cric y el carrito. Bueno, fue y le pegó a lo que es el ventiruz del colectivo, pero, bueno, tanto sea el colectivero como los pasajeros, le recriminaron este comportamiento, esta acción. Esto lo tomó...